Hola a todos en este tutorial os quiero enseñar cómo terminar un suéter o una chaqueta que la comenzamos desde arriba un top down cuando comenzamos a tejerlo desde arriba hacia abajo y queremos terminar con un punto elástico y os aconsejo este punto que es una imitación al elástico tubular pero como al hacerlo al tejer el el proyecto que estamos haciendo de arriba abajo si queremos hacer un elástico y queremos terminarlo con el efecto que hace como se termina el tubular de arriba abajo no se puede hacer el elástico tubular el tubular auténtico pero si este que es un falso tubular pero queda perfectamente como un tubular tiene también la elasticidad del tubular y el efecto que hace mira parece que es doble y quería enseñaros cómo se hace entonces yo lo he hecho con aguja de el 4 lo he hecho con agujas de estas de bambú es un grueso medio tirando fino con un 4 me ha salido bien o sea que trae medio 4 y se necesita también una aguja lanera porque luego el elástico se cierra a mano con aguja de lana y vamos a comenzar a enseñar cómo se hace cuando hemos comenzado un suéter o un cardigan chaqueta y la comenzamos desde arriba hacia abajo y queremos terminar el nuestro proyecto con un elástico lo podemos hacer y vamos a comenzar haciendo un un falso elástico tubular ya sabéis que bueno el el elástico tubular queda como si fuese doble como si estuviésemos tejiendo el elástico doble y se utiliza cuando se teje desde el principio se hace de una manera y cuando se teje desde el final al final o o también se puede tejer desde el principio y no queremos no queremos hacer el el elástico tubular el el real el auténtico y vamos queremos vamos a hacer uno que es mucho más fácil y lo vamos a hacer simulando un elástico tubular el el elástico tubular el real el auténtico se utiliza se teje de otra manera tenemos que calcular en los puntos o sea si no sólo vamos a trabajar con 20 puntos tenemos que hacer comenzar a hacer haciendo el elástico con 11 puntos o sea la mitad más uno sería 10 puntos más uno siempre se ha que se echa un punto más entonces y se te y se comienza de distinta manera y el falso lo quiero enseñar aquí yo he hecho este estos centímetros de punto de punto jersey estos dos puntos estos dos vueltas de musgo o de bobo o santa clara vamos a pensar que este es el la parte del del escote de 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 un suéter y yo he ido hacia abajo y ya he terminado ya he llegado a los centímetros y quiero hacer el elástico para terminar el suéter y yo comenzaría os quiero decir que el primero en los dos puntos de los extremos lo estoy haciendo como punto de orillo y entonces yo lo hago por la parte del derecho lo paso sin tejer del derecho y en la parte del revés cuando ya voy a terminar la vuelta lo tejo del revés no en la parte del revés cuando ya terminó la vuelta ahora lo veréis bueno entonces voy a comenzar haciendo el elástico entonces yo tengo yo voy a pasar mi punto yo comienzo haciendo un punto del revés vamos a hacer un punto del revés también quería deciros que estoy haciendo el elástico simple uno del revés uno del derecho uno del revés uno del derecho así entonces yo comenzaría haciendo el punto del revés o sea elástico normal acordaros que esto es como si yo estuviera tejiendo un suéter ya para terminarlo y he empezado tejiendo la parte desde arriba hacia abajo un top down entonces yo voy a hacer mi elástico en la anchura que queramos hacerlo o que diga el patrón y si por ejemplo yo voy a hacer seis vueltas de elástico porque estoy haciendo una muestra para que vosotros veáis cómo se hace yo voy a hacer seis vueltas estoy haciendo la primera más cinco vueltas más una dos por la parte del revés tres cuatro cinco y seis entonces yo quiero hacer mi elástico de ocho vueltas entonces que hago hago seis vueltas de punto elástico sencillo normal como lo estoy haciendo ahora seis vueltas y las otras dos vueltas últimas se hacen de otra manera que ahora enseñaré y luego se cierra con un con un con una aguja de coser lana y se queda un elástico que queda muy bien queda con mucha elasticidad y la terminación queda parece un elástico doble ya os digo que esto lo estoy haciendo para que la persona que vaya a tejer un suéter o lo que quiera tejer comenzando por la parte de arriba y quiere terminar abajo pero quiere terminar con un elástico y que no es un elástico sencillo que se ve la terminación no se ve tan perfecta no y quiere hacer un tubular se hace este tipo de tubular que es falso pero queda queda muy muy bien revés derecho a ver si está bien me he equivocado revés derecho entonces este punto de orillo que estoy haciendo lo voy a hacer del revés no tiene nada que ver con el elástico que cuando termino la vuelta lo hago del revés y cuando comienzo la vuelta lo saco del derecho sin tejer en toda la vuelta ahora yo paso el primer punto del derecho y sigo tejiendo mi elástico ya voy a voy a ahora voy a hacer mi la segunda vuelta y uno del derecho uno del revés uno del derecho uno del revés uno del derecho y uno del revés y así vamos a seguir y ya ya digo que como yo lo que quiero quiero hacer ocho vueltas de elástico voy a hacer seis de elástico como lo estoy haciendo simple y las últimas dos vueltas lo vamos a hacer simulando el elástico tubular ya llegamos aquí y lo hago del revés para cerrar ahora voy a hacer la tercera vuelta de elástico voy a pasar mi punto y voy a hacer la tercera vuelta de elástico bueno vamos a seguir así y vamos a hacer las seis vueltas de elástico simple como yo he dicho bueno estas ya son las seis vueltas que tenía yo que hacer de punto de elástico y ahora vamos a hacer como ya os he dicho antes anteriormente que yo quería hacer ocho puntos ocho vueltas de elástico yo ya tengo las seis acordaros que esto es como si fuese la parte de arriba de un suéter y esta es la parte de abajo la terminación y ahora vamos a hacer dos vueltas y vamos a hacer paso sin tejer y nos encontramos con un punto del revés entonces lo que hacemos es que subimos la hebra como para trabajarlo metemos la aguja como si fuese como si fuésemos a tejerlo pero no lo vamos a tejer lo pasamos a la otra aguja y bajamos la hebra el siguiente es del derecho que si se teje subimos hebra pasamos la aguja como para tejer el punto pero no lo tejemos bajamos y bajamos la hebra con el punto volvemos a hacer el punto del derecho que si se teje y el punto del revés no se teje se sube la hebra y se baja cuando lo mismo que cuando se teje hacemos el elástico normal y corriente para hacer el punto del revés subimos hebra hacemos el punto y bajamos la hebra para hacer el siguiente punto del derecho pues aquí exactamente lo mismo pero no realizamos la terminación del punto del revés sino que pinchamos y todo como si fuése si fuésemos a tejerlo pero lo pasamos sin tejer ahora el derecho lo tejemos ahora nos toca al revés subo hebra si yo tejera haría así entonces yo haría así porque lo estoy tejiendo de otra manera y lo pasaba ¿no? o si lo tejemos en forma de la técnica inglesa pues hemos hecho el punto del derecho yo subo hebra y el punto lo pasaría así para tejerlo pasamos la hebra y lo sacamos pero cuando estamos haciendo esta técnica subimos el hilo pero pasamos el punto sin tejer y bajamos y el derecho lo tejemos del derecho y otra vez subimos hebra cogemos el punto como para tejerlo pero no lo tejemos y lo bajamos quiero decir que nosotros tenemos que hacer igual que si lo estuviéramos tejiendo solo que no lo tejemos pero el hilo tiene que tener el movimiento como si estuviéramos tejiendo el revés subo hebra paso el punto lo bajo y bajo hebra hago el derecho subo la hebra y paso el punto y bajo hebra como si estuviéramos tejiéndolo exactamente igual ahora el último si lo tejo porque es de orillo ¿no ves? entonces ahora este lo tejo porque es el orillo bueno ya hemos hecho una vuelta una vuelta del especial vamos a llamarla porque hemos ido tejiendo solo el punto del derecho ahora vamos a hacer la siguiente vuelta exactamente igual vamos a pasar primero nuestro punto y ahora punto del revés subo hebra lo paso sin tejer y bajo la hebra tejo mi punto del derecho subo hebra paso el punto del revés bajo hebra y tejo el derecho paso el punto sin tejer bajo la hebra y tejo el derecho tejo el derecho solamente hacemos exactamente lo mismo que en la otra vuelta el punto del revés hacemos todo igual pero sin tejer esto nos va a formar que el elástico sea muy elástico valga la redundancia y que sea muy como esponjoso va imitando al punto tubular parece como si estuviera como si el punto estuviera doble es una terminación cuando se trabaja de arriba hacia abajo en cualquier proyecto es una terminación que queda preciosa porque parece totalmente que hemos empezado desde desde abajo bueno ya hemos hecho las dos vueltas y ahora no cuando se cierre se ve la elasticidad y se ve como se queda de bonito y ahora vamos a cerrarla con una aguja de lana bueno y ahora vamos a comenzar a cerrar los puntos con una aguja de lana y vamos a cerrar los puntos como ya os digo para ya terminar lo que es el efecto que hace el elástico simulando el tubular entonces vamos a coger vamos a coger un poquito de hilo lo suficiente que veamos nosotros que vamos a tener para cerrar el elástico y comenzamos entonces vamos a comenzar cuando comencemos a cerrar el elástico cuando vayamos a cerrar un punto tenemos que mirar que si es un punto que está al derecho la aguja se debe de meter por el derecho del punto por el lado derecho para sacarlo y cuando es un punto del revés tenemos que introducir la aguja de izquierda a derecha o sea vamos a comenzar este es un punto al derecho entonces metemos la aguja por el lado derecho y la sacamos y cerramos con el hilo entonces seguidamente nos toca uno del revés ¿qué hacemos? pasamos la aguja de izquierda a derecha cuando uno del revés y lo sacamos fuera de la aguja y cerramos con el hilo se nos queda el punto derecho mirando hacia nosotros y el punto del revés se queda por la parte de atrás se suelen quedar así cuando se cierra el punto del derecho se queda hacia la parte nuestra y el del revés se queda hacia atrás ¿qué hacemos ahora? ahora nos toca sacar uno del derecho pero antes tenemos que pinchar uno de los que está ya fuera de la aguja ¿qué tenemos que hacer? tenemos si nos toca ahora sacar uno del derecho tenemos que coger y pinchar el derecho del que el punto del derecho que ya está fuera entonces si nos damos cuenta tenemos que aquí tenemos el punto del derecho ¿lo veis? entonces tenemos que pinchar por el centro pinchamos el centro y cogemos el punto del derecho y lo sacamos pasamos el hilo así apretamos pero lo suficiente no mucho ahora nos toca sacar el hilo del revés pero ¿qué hacemos? nos toca pinchar antes el punto del revés para sacar el próximo revés que tenemos la aguja entonces pinchamos por la parte de atrás la parte de atrás que nos damos cuenta hacemos exactamente igual que la de adelante pinchamos por el centro del punto por el centro pero ¿qué es lo que pasa? nosotros pinchamos así pero el punto del revés tenemos que girar la aguja ¿veis? giramos para sacar el punto del revés ya sabéis que es de izquierda a derecha sacamos el punto del revés y pasamos la aguja ¿veis? vamos haciendo ahora nos toca uno del derecho pues que hacemos exactamente igual cogemos el punto último del derecho pasamos la aguja por el centro del punto y sacamos como es derecho pues seguimos con la misma dirección la aguja lo sacamos de de la aguja de tejer y cerramos ahora nos toca uno del revés giramos la labor y pinchamos en el centro del punto de atrás que es del punto del revés pero tenemos que girar la aguja para pasarla de izquierda a derecha porque es un punto del revés así vamos formando ¿no hemos sacado? vamos formando nuestro falso tubular vamos formando nuestro falso falso tubular que luego veréis como queda vamos a seguir y vamos a pinchar el centro del punto que nos toca que es el derecho y pasamos la aguja por el punto del derecho sacamos y cerramos y ya cada vez pues lo vamos haciendo más ligero porque lo sabemos entonces pinchamos la parte de atrás pinchamos el centro del punto giramos y vamos a pasar el punto del revés pasamos el punto del revés a cerrarlo y así vamos a hacerlo hasta llegar al final este punto también se utiliza mucho para cerrar los puntos para tejer los puntos de bebé ahora cogemos el punto de atrás que este de aquí ¿veis? lo hacéis así y veis el punto entero pero lo vamos a pasar el punto por el centro solo ¿vale? y sacamos el punto del revés girando la aguja de izquierda a derecha así así todavía no tiene vista pero ya veis que queda veis que queda como si fuera doble como si fuese como si estuviera doblado el punto de elástico queda muy bonito para hacer una terminación cuando se hace también las mangas que a lo mejor se hacen lo mismo si se hacen desde cogida desde la sisa desde la axila al final por llegar a la altura que queremos comenzar el elástico se puede hacer lo mismo también os he dicho que se puede hacer comenzando la labor desde un principio el elástico se hace exactamente igual bueno vamos a seguir pasando los puntos y cerrando no olvidéis de girar la aguja cuando vayáis a pasar el punto del revés siempre tenéis que ir acomodando con la mano un poquito y cuando se coja por detrás hay que cogerlo bien para que salga el punto bien que luego quede perfecto hecho cuando vayáis a coger el punto del derecho si os dais cuenta este sobresale pero tenéis que coger y pensar que tenéis que meter la aguja por el centro del punto ya sabéis que una V pues por el centro así ahora nos toca el revés y buscamos el punto cogemos el centro giramos la aguja y sacamos el punto del revés ¿veis? bueno ya hemos llegado al final que nos queda un punto del revés entonces volvemos el tejido cogemos como siempre el centro del punto giramos la aguja y sacamos el último punto entonces cerramos aquí y para cerrarlo que se quede bien fijo pasamos vamos a pasar la aguja por el punto del derecho que tenemos antes del último que hemos hecho para fijar el punto bien una vez que lo tenemos así pasamos otra vez la aguja para hacer un nudo y cerramos como queda perfecto y ya aquí tenemos el punto bien cogido cortamos el hilo y luego el resto dejamos un poquito para esconderlo y como veis se queda perfecto el punto mirad como queda que parece propiamente un elástico tubular parece que está doble el punto queda muy flexible muy esponjoso y se hace totalmente distinto al tubular pero imita muchísimo es una cosa que es curiosa de saber porque muchas veces si como he comentado antes si comenzamos un suéter o una chaqueta de arriba hacia abajo muchas veces cerramos el elástico como se presentan los puntos uno del derecho otro del revés que no queda mal pero el lo que es la terminación esta terminación no es no es igual que una que se podamos hacer de esa manera de todas maneras os voy a enseñar para que veáis la diferencia mirad la diferencia este suéter está está hecho de de arriba abajo y al llegar aquí hice el elástico pero luego lo cerré pues cerrando uno como se presentaban los puntos cuando se presentaban del derecho cerraba del derecho y del revés del revés que queda muy bien pero si os dais cuenta mirad este queda como más una terminación que parece doble no tiene nada que ver con esto es totalmente distinto no digo que quede feo porque de hecho tengo otro suéter que también lo he terminado este verano que también he hecho así de arriba abajo y he hecho el elástico de esa manera he cerrado de esa manera pero este esta forma de cerrar el elástico me gusta muchísimo sobre todo me gusta mucho para los los hilos más gruesos queda genial también y bueno pues nada hasta la próxima me gusta Gracias.